¡Hola! Me encanta llegar a mi colegio y que me reciban con una sonrisa antes de ir a mi sala de clases. 7.45 y todos los alumnos y alumnas de 1º a 8º básico ya están sentados en sus salas de clases. Con un mobiliario de categoría mundial, sillas ergonómicas, pizarras expandibles, Wi-Fi y cada niño con su propio Chromebook, partimos una nueva jornada de aprendizajes significativos. Algunos cursos tienen actividades en la biblioteca, donde en una amplia gama de posibilidades y recursos pueden leer los tres idiomas del colegio, español, alemán e inglés. Otros cursos pueden visitar la cocina, especialmente diseñadas para que nuestros estudiantes realicen distintos tipos de actividades. La sala de profesores es el espacio que ellos tienen para trabajar en sus planificaciones colaborativas, intercambiar ideas con sus colegas y también disfrutar de un rico café o snack en un ambiente distendido y con todas las comodidades, mucha luz y amplio espacio. Los laboratorios especializados de física, química y biología son para investigar, explorar y realizar distintos experimentos para luego confirmar sus teorías. Me encanta nuestra pausa, ahí conversamos con nuestros amigos, jugamos, corremos y también nos distraemos un poco. Los niños del ciclo inicial o prebásica están en un edificio distinto al de los alumnos de ciclo básico. Tienen salas especiales para ellos, dotadas de rincones donde cada niño explora de acuerdo a sus intereses, patios con juegos dinámicos y acordes a su edad. Además, todos los cursos de ese ciclo cuentan con dos educadores jefes, uno de habla española y otro que habla en alemán. Así empiezan desde muy chicos a familiarizarse con un segundo idioma. Aquí es donde todos tenemos nuestras clases de sport, con una cancha moderna, cómoda, con un piso especial para correr, saltar, hacer circuitos, practicar todo tipo de deportes y sobre todo disfrutar de la actividad física. También usamos el gimnasio climatizado y la pista atlética cuando practicamos deportes como el voleibol, básquetbol, atletismo y muchos más. Aquí es donde día a día experimentamos la alegría de vivir. Bienvenidos al Colegio Alemán Chigureo. Bienvenidos al Colegio Alemán Chigureo.